¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme rápido! Pero mi amor, ¿qué pasó? ¿Por qué tú estás atracado con alguien? ¿Quién? ¡Déjame entrar! 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 ¡Ay, pero yo quisiera! ¡Yo quisiera! ¿Qué te pasa con alguien? ¡Mira que tú estás atracada! ¡Mira que yo! ¡Mira que yo me sacrifico por ti! ¡Pero hacer de todo por ti! ¡Te mantengo! ¡Y tú aquí en la casa haciendo nada! ¡Y tú aquí en la casa haciendo una mujer! ¡Yo quisiera estar ahí! ¡Ven! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Tú no me hagas fracasar! ¡Mírame! ¡No me hagas fracasar! ¡No confío en nadie! ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡Ven! ¡No se hagas fracasar! ¡Ven! ¡Nos vemos! ¡No me hagas fracasar! ¡Mira, mira, mira! ¡Yo saco una vez! ¡Pero lo que tú estás haciendo! ¡Déjame entrar! ¡Mira! ¡Mira! ¡Yo no puedo perder de tiempo! ¡Mira! ¡Déjame que te pase! ¡Yo estoy quebrado más! No me hago una cosa, piño! No te sacan, no te sacan, escuchen, escuchen, no te sacan! Me voy a matar los vestidos, pero que se se tumban me se te.. Que se sientan a una mujer de aquí adentro Me dije, no me gustan que la puerta que ella se raya, ahora esta abierta No, 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 no Miren que matan a la batalla A mi no le importa No me importa Miren, la vena, es que miren, 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 es que miren. Esta es una obra, por favor, mírame.